Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Como vemos me acaban de banear de Roblox, no mentira gente Deje su like si cree que me han baneado de Roblox, no mentira Lo que les voy a explicar hoy día gente es porque Roblox no falla a la gente Quiero yo, estoy actualizando ahorita mi juego gente Como vemos yo estoy ahorita en Roblox, estoy actualizando mi pobre juego Bien bonitamente lo estoy actualizando Entonces voy a coger para poder poner el VIP Para poderlo poner el... Esta cosa y esto para que puedan comprar el VIP Y puedan escapar más rápido de la escuela Pero me acaba de cargar y ahora si por fin Pero ahorita como vemos ya Bien, ahorita recién me acaba de cargar gente Pero tengo una duda que no entiendo A ver este de cuantos son Este ahorita yo lo voy a investigar Porque hay algo acá que me... Que me... no me cabe en mi cabeza Porque mi VIP tiene menos... Menos números Y este VIP de acá tiene más números Así que tienen que dejármelo acá abajo en los comentarios A los que saben gente Pero los que saben déjenmelo acá abajo en los comentarios Y lo voy a... Y lo voy a... A ver el X A ver... No entiendo por qué me sale así, o sea... A ver... A ver... A ver a que... a que Game Pass... Ve gente no existe esta página ahora Ya lo bandearon en el juego Que esa... Ya bueno, lo que importa gente Es que ya está funcionando Roblox Pero por rato se va... Se va su conexión de Roblox Está fallando mucho gente Roblox Porque ahorita yo estaba acá tranquilo en el Roblox Y iba a sacar esto de mi Game Pass Y como vemos me había salido eso Pero ya... 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 Ya está normal Así que nos vemos hasta el próximo video chicos Bye bye